¡Suscríbete al canal! 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 No hay que hacer algo, se va a terminar enfermando este muchacho. Sí, además para colmo, cómo es Pochi, que es un pie muy sensible que le esté pasando esto. Mirá, no sé cómo va a... Che, escúchame, Tano, ¿por qué no te pegás una barriguita vos por ahí? ¿Te parece? Pero vamos, Tano, con los tubos que tiene usted. Che, que no haya querido bailar es grave, ¿eh? Sí, sí, mirá, yo de que lo conozco no dejó de salir ni un sábado, ¿no? Levanté la silla, así puedes barrer bien y tomá. Ayudalo con la palita, eso ahora no puedo, ¿eh? Va. Che, loco, ¿y si le presentamos a alguien? Claro, lo que iba a decir, ¿por qué no tenemos a la Yamira? ¿Quién es la Yamira? La Yamira es una turca que está en la danza del vientre, que sabe cómo quedando en tu ganada. ¿Pero qué? ¿A vos te parece que con la danza del vientre Pochi se va a olvidar de Clarita? Se puede olvidar de Clarita, de cómo se le llama, de cuánto mide, de cuánto calza, del nombre, todo. No, 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 eso demasiado. Hay que presentarle a la alemana. ¡No, Marga! ¿Cómo? Sí, con los tubos que tiene lo va a levantar a Pochi en el aire. Me gusta, me gusta, me gusta la alemana, yo le veo a Pochi dando vueltas como un panqueque y el alemán una bestia, así. No, no, pero chicos, escuchen, siga limpiando un poquito. Escuchenme una cosa, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes no conocen el amor, ¿viste? A Pochi hay que presentarle a una chica que sea dulce, que sea tierna, inteligente, que lo mime, que lo cuide. Ya está, ya tengo una así. ¿Quién? Mi abuela. ¿Tu abuela? Sí, mi abuela, no te das cuenta que ya no existen viendas así, pirojo, dejá de delirar, hermano. Pero no, hermano, no, lo que Pochi tiene que hacer, hermano, ¿sabés qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué? Se tiene que emborrachar, salir de noche, minitas, y al otro día va a ser un hombre nuevo. No, 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 vos sabés que yo en realidad estaba pensando de la mañana y para mí nosotros no tenemos que quedar en el molde, hay que dejarlo a Pochi, porque si no va a ser peor. ¿Y cómo quedarnos en el molde? ¿Para qué no llamaste entonces si no vas a hacer nada? Es para que me den una mano con la limpieza, que está mal. No, 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 querés una mano, está bien. Una mano sola, querés, porque te podemos agarrar. No, porque son chichosos. No, pero si no nos dieran la guarda, ¿nosotros podríamos apelar? Podríamos interponer algún recurso, pero yo no creo que la cámara vaya a modificar la decisión del juez, ¿no? Además, bueno, no se olviden de aquel informe desfavorable de la asistente social, ¿no? Pero el que hicieron después fue favorable. Sí, pero el juez va a tomar el primero, porque vos sos joven, porque ganas poco, porque sos soltera, no sos propietaria, todo eso juega en contra. Bueno, yo me puedo comprometer a ayudarle económicamente. Eso podría ayudar, pero igual, no creo que lo ganaríamos. Pero si demostramos que el juez me quería dar la tenencia y que por eso mandó al asistente a hacer otro informe... Pero, ¿y cómo hacemos para que el asistente declare eso? Yo la voy a convencer. Voy a hacer cualquier cosa, pero no voy a permitir que me quiten a Sol. ¡Gracias!